fuera máscaras no se dejen engañar ellos no aman méxico ellos aman el dinero y aman lo que tú puedes aportarles qué tal amigos cómo están los saluda flama solar muchas gracias los invito a ver este nuevo vídeo el día de hoy vamos a traer un tema bastante interesante vamos a desenmascarar a estos youtubers españoles que se dicen amar a méxico ustedes que creen amigos están aprovechando del pueblo mexicano o realmente ellos están sintiendo viviendo y amando méxico qué opinan ustedes uno de los primeros youtubers en pisar suelo azteca fue nada más y nada menos que moreno con su canal de moreno en la casa él llegó a méxico sin hacer mucho ruido si comentó que iba a venir pero al final no dio ningún detalle preciso simplemente dijo pronto estar en méxico y de pronto ya lo vimos en su canal haciendo un vídeo y transitando por una de las realidades más importantes de la ciudad de méxico y avisando que ya estaba en nuestro país y a los pocos días se le une su compañero de aventuras marc style que también igual llega a méxico no hace mucho ruido al respecto simplemente inicia un vídeo donde ya está con moreno disfrutando de nuestro hermoso país posteriormente se unen a esta aventura john sinache y su esposa quienes estuvieron realizando un muy buen recorrido por toda la ciudad y mostrando parte de nuestra cultura días después y faltando realmente pocos días para nuestro grito de independencia arriban a nuestro país signos y su esposa carmen y finalmente a sólo unas horas de iniciar nuestro grito de independencia arriban también aldara y álex así que como ven amigos pues vinieron bastantes españoles youtubers españoles aquí en nuestro país pero qué hay detrás de todo esto todos estos españoles son oportunistas que vieron que en méxico había un potencial mercado para reaccionar y vieron que pues es un país bastante grande con alrededor de 130 millones de mexicanos y una gran cantidad de ellos pues consume contenido de youtube son oportunistas aduladores del pueblo mexicano para que éstos le den unas monedas donen y vean el contenido para ellos a través de la monetización obtengan un beneficio económico no se dejen engañar ellos no aman méxico ellos aman el dinero y aman lo que tú puedes aportarles aman los regalos les gusta que sean también adulados que sean idolatrados así que por favor abramos los ojos los mexicanos somos unos tontos que seguimos dándoles nuestros tesoros a estos invasores a estos personajes que vinieron a manchar toda la cultura de méxico ya basta pueblo mexicano despierten y dense cuenta que solamente son unos vividores que quieren nuestro dinero que quieren likes que quieren que consumamos su contenido adulándonos abramos los ojos y no sigamos alimentando el bolsillo de estos invasores así con esas palabras o pues bien amigos antes de que empiecen a lloverme las críticas a lloverme los comentarios negativos quiero comentarles que esto que les acabo de decir no son mis palabras no han salido de mí en días pasados comencé a subir vídeos donde yo les daba la bienvenida a todos estos españoles y extranjeros que estaban viniendo a nuestro país a vivir y experimentar en carne propia nuestras tradiciones y por supuesto nuestra gran celebración nuestro grito de independencia a partir de que subí esos vídeos comenzaron a llegarme muchísimos mensajes tanto privados como en la misma plataforma de comentarios de youtube donde había muchísimas personas que agradecían el gesto de darles un recibimiento e invitarlos a vivir la lucha libre mexicana porque porque como ya lo he dicho si vienes a méxico como extranjero y no vas a un evento de lucha libre no conociste realmente una hermosa parte de la cultura mexicana y también claro está hubo muchísimos comentarios de haters o de personas muy nacionalistas o de personas que realmente yo no sé cómo llamarles no sé si llamarlos amargados llamarlos como si no sé es como si algo les faltara internamente como si sintieran un vacío que necesitan llenarlo con comentarios son como dardos envenenados para ciertas personas a mí me mandaron muchos mensajes criticándome por darles la bienvenida a estos hermanos extranjeros pero sigo sin entender cómo existen personas que se escudan detrás de una computadora detrás de una pantalla detrás de un teléfono para soltar tantos mensajes tan hirientes tan frívolos tan vacíos esas lanzas con puntas envenenadas que pues a mí en lo personal amigos créanme yo los tomo de quien vienen de personas que realmente no conozco y no afectan en ningún sentido la forma en que yo me sienta no porque en uno está el ser feliz no está en lo en las demás personas está en ti el ser feliz es un sentimiento el sentirte bien contigo mismo debe de ser cosa tuya y no deben intervenir terceras personas así que este tipo de comentarios amigos y amigas la verdad es que yo los dejo pasar de largo porque hay unos bastante hirientes con palabras muy fuertes no sólo para mí sino para todos estos hermanos youtubers y parte de esos comentarios que recibí pues son los que les acabo de compartir hace unos minutos atrás donde critican muchísimo a todo el extranjero que viene a méxico a realizar vídeos a vivir la experiencia de ser parte de nuestro pueblo de sentirse abrazados y cobijados por ese cariño por ese amor y por ese calor que todos los mexicanos generalmente sabemos dar y ofrecer independientemente de si son americanos y son europeos y son asiáticos y son africanos nosotros tenemos las puertas abiertas para todo mundo méxico es un mundo que ofrece una gran posibilidad de diversión de todo tipo de lo que ustedes quieran tenemos afortunadamente un territorio muy vasto y muy rico que es muy atractivo para muchísimas personas extranjeras porque hay muchos que viven en países que son muy fríos o muy calurosos muy áridos y méxico ofrece un clima generalmente en la mayor parte del año muy bueno muy agradable tanto en las ciudades como en sus costas además de como ya lo repetido en otros vídeos nuestra patria goza de muchísimo prestigio a nivel internacional en el tema del turismo porque por nuestra cultura por todos los vestigios que tenemos por todo ese historial y todo ese pasado tan brillante y tan bonito y rico y en lo personal yo no estoy de acuerdo con esos comentarios de estos haters que la verdad como les comento son muy hirientes a mí en lo personal pues no no me afectan en absoluto pero habrá personas a las que sí hay personas que son muy aprensivas de lo que dicen terceras personas y no debería de afectarles pero bueno desafortunadamente cada cabeza es un mundo todos pensamos diferente y lo único que quiero dejar claro es que esto que escucharon hace unos momentos no es mi sentir y no es tampoco el sentir de muchos de los mexicanos que recibimos y abrazamos a estos youtubers extranjeros yo he visto las reacciones de cada uno de ellos cuando prueban un platillo nuevo cuando toman una bebida propia de méxico cuando una persona se acerca saludarlos de la nada y veo en sus rostros esa felicidad y esa luz que definitivamente no se puede actuar es una reacción natural es una reacción pura transparente que sale del alma que sale del corazón que es espontánea que es auténtica y que es única que sale del más puro sentimiento de lo que ellos realmente están sintiendo y están viviendo en ese momento y eso se puede ver y comprobar en varios de sus videos no están actuando definitivamente yo no creo que estén actuando no dudo que haya algunos youtubers o algunos personajes que desafortunadamente si ven a méxico como un gran mercado y tienen a bien aprovechar la situación de pues todo lo que ofrece el pueblo de méxico todas las reacciones que ellos pueden hacer y si no lo dudo no lo dudo definitivamente que exista algún personaje que se aproveche de esta situación pero yo creo que en sí los españoles todo lo que yo he visto de ellos de el tito y su novia de john sinache y su esposa de flad y marta aunque todavía no han pisado nuestro país pero reaccionan a videos de méxico a moreno a moreno a mark style a signus a su esposa carmen aldara y alex todas las reacciones que yo percibo en ellos se sienten auténticas se ven auténticas porque realmente ellos están viviendo esa experiencia que cuando estaban en sus países solamente podían verlo a través de esos videos a los que ellos reaccionaban pero como ellos lo dicen necesitas estar en méxico para realmente darte cuenta de la magnitud y de todo lo que ofrece nuestro bello y hermoso país y hay muchísimos extranjeros yo tengo amigos extranjeros que vinieron a méxico en plan de vacaciones en plan de conocerlo y quedaron tan encantados de todo lo que ofrece nuestro país pero sobre todo de su gente y de esa riqueza cultural y natural que tiene méxico que decidieron quedarse a radicar definitivamente nuestro país y son personas de bien son personas preparadas son personas que están aportando a méxico conozco les digo tengo la fortuna de tener amigos que han decidido venir aquí a méxico han decidido quedarse a vivir han formado incluso sus familias y muchos de ellos ya tienen su nacionalidad mexicana porque porque quedaron tan prendidos de méxico que ellos decidieron ser mexicanos hay un vídeo de el tito y su novia un en vivo que ellos hacen creo que un día antes de partir de nueva cuenta hacia españa en el que comentan y hablan sobre todas las experiencias que ellos vivieron aquí y llega un momento en el que el tito se quiebra definitivamente porque está tan conmovido por todo lo que ha vivido en méxico que le cuesta dejar nuestro país que le cuesta desprenderse de todo ese cariño que le muestra casi cualquier mexicano claro como en todo país pues existen sus excepciones existe gente que no le gusta que vengan visitantes extranjeros gente que que seguramente tiene alguna fobia algún trauma y que se escudan tras de un teléfono tras de una computadora para lanzar como ya les comenté hace un rato esos dardos envenenados en los que maldice en los que habla pestes de cualquier extranjero y esto no debe ser así amigos o sea históricamente tenemos ahí un pique casado si se le puede llamar pique con españa porque pues porque como todos ya sabemos por la invasión pero por qué vivir del pasado la historia debemos de tenerla presente solamente para no cometer los mismos errores que ya se cometieron anteriormente y lo que sucedió en el pasado pues no debería generar ningún tipo de fricción somos una nueva generación somos personas creo yo más civilizadas en las que podemos vivir tranquilos podemos vivir en paz podemos vivir de la mano con todos nuestros hermanos extranjeros la verdad es que se me hace irrisorio como todavía personas siguen amargadas por toda esa situación que pasó por todo ese intento de colonización que hubo en nuestro país por esa destrucción de parte de nuestra cultura por ese genocidio que se cometió en el pasado tratando de evangelizar al pueblo de México pero vamos ya es historia amigos estamos en un nuevo siglo estamos en una nueva época es momento de romper todos esos tabús todas esas cadenas toda esa amargura y comenzar a ser hermanos a nivel internacional si hay paz el mundo está perfecto si hay paz las relaciones entre países se vuelve mucho más fácil y amena así que los invito a dejar todos esos prejuicios que tenemos ya dejemos la historia donde debe de estar en la historia claro no debemos olvidar la historia porque si hubo capítulos muy tristes muy fuertes y muy amargos pero como les comento la historia solamente sirve para no repetir esos errores que se cometieron en el pasado así de simple así de sencillo amigos y amigas y a todos esos haters que dejaron comentarios soeses en mi canal y dejan comentarios también muy malos a otros youtubers y en otros canales pues los invito realmente si no les interesa el contenido de un canal pues pasen de largo la verdad hay tanto contenido en youtube para todos los gustos de todos los colores y sabores por ejemplo a mí si algo no me gusta simplemente paso de largo y busco un tema de mi interés yo soy consumidor de contenido de youtube y es así como conocí a todos estos youtubers extranjeros y comencé a seguirlos y me agradó como ellos comenzaron poco a poco a enamorarse de nuestro país y ese deseo sembró en ellos la semillita para que finalmente decidieran visitar méxico y vivir todas esas experiencias que ellos veían a través de su monitor a través de sus teléfonos y en lo personal yo me siento feliz me siento orgulloso de que extranjeros vengan a méxico vivan con nosotros convivan y se lleven en sus experiencias todo lo bueno que ofrece nuestro suelo azteca y que ellos a su vez compartan en sus países entre sus conocidos lo que es realmente méxico porque como les comento y no me voy a cansar de repetirlo lamentablemente a nivel internacional méxico está parado en un muy mal lugar nos tachan de ser narcos que somos unos incivilizados muchos creen que méxico es puro desierto y que la gente va por ahí por la calle utilizando solamente sombrero y anda en burro anda descalza con un zarape cruzado en el hombro y no amigos todos estos youtubers nos ayudan a que se caigan todos esos estereotipos que el mundo tiene de méxico porque méxico es mucho más que todo eso que los medios se encargan de difundir noticias falsas noticias amarillistas y como les comenté a todos esos haters o no haters simplemente si no te gusta un contenido pues pasa de largo yo creo que es innecesario que tengas que soltar tanto veneno a través de un teclado a través de unas palabras a personas que no conoces de nada que las estás prejuzgando y te estás generando un prejuicio alrededor de ellas las estás encasillando en una situación en la que los ves como invasores y eso pues definitivamente no amigos eso no debe de pasar al contrario debemos de apoyar a todas esas personas que deciden venir a méxico recordemos que méxico uno en varias ciudades una de sus principales motores de la economía es el turismo y el turismo nacional e internacional es el que mantiene activas a esas ciudades cambiemos ese chip definitivamente y seamos más respetuosos con las demás personas no las encasillemos no nos creemos una imagen que nada tiene que ver con las personas si no las has tratado es irrisorio es causas tal gracia que las encasilles en cierto grupo en el que tú creas que vienen a invadir méxico en el que tú creas que se están aprovechando de ti en el que tú creas que solamente quieren tu dinero entonces como les comento pues hay contenido para todos y hay colores y sabores para todos los gustos así de simple tenemos libre albedrío y nosotros decidimos que consumir que ver y que no ver y bueno amigos les comparto los siguientes segmentos de video que la verdad y en lo personal me quedo con esas experiencias las experiencias que ellos viven y con esas experiencias que ellos se quedan y se las llevan tatuadas en la piel y ya para finalizar amigos los invito a que vayan a un evento de lucha libre porque la lucha libre se vive en vivo la lucha libre ya es parte de nuestra cultura es parte de nuestras tradiciones y ya es considerada patrimonio intangible de la ciudad de México no se olviden suscribirse a mi canal denle like si les gusta el contenido activen la campanita y muchísimas gracias amigos los saluda su amigo de siempre Flama Solar viene aquí y te lo cuentan como mexicano hay gente, hemos estado con gente de Cuba hemos estado con gente árabe como Ali que ellos llevaban tiempo aquí y se sienten de aquí hemos estado con gente brasileña también con brasileños que han disfrutado igual de la experiencia al final todo eso te hace disfrutar pero la gente es maravillosa o sea, tu casa es mi casa el darte comida desde que hemos llegado nos han acogido como si fuésemos su propia familia chicos, o sea, desde siempre han estado siempre con los brazos abiertos para acogernos para mimarnos nos han cuidado nos han llevado a todas partes nos han ayudado a conocer la esencia de México sí o sea, es que lo hemos vivido todo gracias a la gente o sea no, de verdad o sea, me emociono mucho porque al final todo este viaje no hubiera sido igual sin la gente o sea, la gente que te encontras por la calle y no te conocen de nada y te ayudan con lo que sea gente que... la humanidad o sea, realmente si buscas humanidad en un sitio ese es México o sea, yo he visitado países y os aseguro que como en México nos recibe nadie o sea, pero nadie o sea seguro aquí es cierto todo el mundo no te conoce pero te dice que su casa es tu casa sí, pero o sea aunque la valla acaba de conocer o sea, hemos conocido literal a personas que es que no les conocíamos de nada y hemos hablado un poco con ellos y no, pues aquí tenéis vuestra casa para lo que sea y yo sé que eso es de verdad o sea, no es un decir porque lo hemos comprobado o sea, realmente nos hemos quedado en lugares que... que... o sea en ningún otro lugar del mundo te puedes quedar no te dejas quedar si nosotros nos ayudábamos dando la oportunidad de vivir de estar en México y vivir un montón de cosas de zonas porque esa gente nos ha permitido quedarnos esa gente nos ha acogido como familia nos ha acogido como personas que realmente aman México o sea vosotros nos veis y mucha gente puede pensar lo que quiera pero de verdad que el sentimiento que hay y el sentimiento que te hace tener México y la gente es único o sea, es único y es súper emotivo porque vives tanto vives o sea ves cosas pero las sientes gracias a la gente o sea te pones en su piel cuando te cuentan historias te pones como si lo estuvieses haciendo tú y al final te entran cuantas ganas de vivirlo y de hacerlo que eso es único o sea la pirámide culmina en vosotros chicos o sea sois lo mejor o sea vosotros los suscriptores mexicanos o sea sois increíbles hemos tenido hemos tenido la oportunidad de estar con un montón de vosotros y nos habéis brindado un cariño impresionante o sea ha sido un gustazo o sea tío que nos han dado de desayunar tío o sea que habíamos estado en la calle y ya venía un suscriptor a darnos comida para que desayunásemos porque no nos había dado tiempo porque no habíamos podido o sea hemos encontrado gente que nos han dado monedas nos han dado recuerdos nos han dado tanto amor tanto cariño o sea sentir la felicidad de o sea ya no es sentirse importante no es sentirse querido o sea nos hemos sentido muy queridos o sea ver que la gente se acercaba como nerviosa tal en plan ha sido como dios mío tú te acertes nerviosa si estamos aquí para recibirte y estamos aquí por ti para ti y al final los he hecho pero es también vivir una experiencia y disfrutar de tantos momentos porque ya no es o sea tanto la gente que hemos visto como la gente que no o sea la gente que estáis ahí detrás de los comentarios los que lleváis años los que lleváis tiempo apoyando y haciendo que esto sea posible por la final ¿sabemos de vosotros? sí o sea os leemos o sea yo creo que sí de los canales somos de los canales que más leemos a la gente contestamos y sabemos o sea ubicamos a la gente los que estáis ahí siempre y digo joder mira este ha puesto esto este ha puesto otro luego hay un montón de gente mala que intenta hacer daño pero siempre siempre va a predominar la gente que ahí está y que ayuda la única gente mala que nos importa chicos y saca de Géminis lo siento tiene adjudicado la posición pero los demás lo siento vuestros comentarios en comparación con los positivos chicos vale bueno chicos y vamos a dejar por aquí el vídeo ¿verdad? porque ya lo tengo súper emocionado sí al final agradeceros todo como digo como decíamos que sin vosotros no habría sido posible y que os queremos muchísimo familia y bueno y como decís vosotros y tu hermano ya eres mexicano chao chao